Estamos en el entorno de un 55-57% de volumen embalsado. Por lo tanto, estamos en una situación excelente, teniendo en cuenta que la lluvia que hemos tenido hasta el mes de enero son 143 milímetros, que es exactamente la media de los últimos 32 años. Estamos dentro de la media, sin embargo, dentro del agua embalsada estamos muchísimo mejor. Dentro del volumen total posible de almacenamiento en las presas, que es de 2.855 hectómetros cúbicos, actualmente estamos en el entorno a los 1.400. Pero si consideramos el volumen máximo estacional, que es de 2.221, el porcentaje de agua embalsada es en el entorno de un 72-73%. En el caso de que no llueva en los próximos meses, el suministro para verano lo tenemos totalmente garantizado. O sea, está totalmente garantizada la campaña. Por lo tanto, no hay ningún problema. Cuestión diferente sería, si no lloviera, ni en invierno, ni en primavera, ni en otoño del año que viene, entonces ya tendríamos problemas de restricción. Pero la campaña está completamente garantizada. El año natural 2022 fue un año húmedo y caluroso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué nos ocurre a nosotros en la cuenca del Júcar? Que cuando son años calurosos tenemos mucha evaporación de los embalses y mucha más demanda de consumo agrícola. ¿Por qué? Porque el terreno está muy seco y necesitan humedecer ese terreno. Entonces, eso hace que consumamos más. De todas maneras, lo que he dicho, estamos bastante mejor que el resto de cuencas porque en el resto de cuencas, bueno, pues no llovió. Y la cuenca del Júcar sí que tiene una cultura, al igual que la del Segura. Tenemos una cultura de ahorro, de mucho ahorro. ¿Por qué? Porque siempre estamos rozando esa hipotética escasez. El volumen de agua que vemos que está saliendo, el caudal de agua que está saliendo, fundamentalmente es caudal ecológico. Caudal ecológico que nosotros tenemos estipulado en el plan hidrológico de Cuenca y en los ríos permanentes siempre tenemos un caudal ecológico. Caudal ecológico que evidentemente va cambiando con las estaciones. O sea, no es un caudal uniforme, sino que es un caudal que varía. Caudal que varía y desde la gestión de las presas se va soltando ese caudal. En los embalses de la Confederación se compatibiliza el uso de abastecimiento, el uso para caudal ecológico, o sea, el uso ambiental, el uso agrícola, el industrial y el hidroeléctrico. Se intenta compatibilizar todo mediante la gestión conjunta de esos volúmenes y de esos caudales. Esa gestión conjunta, ¿qué se hace? Se hace desde cada presa, se hace desde cada sistema de explotación. Intentamos que sea lo más eficiente posible. Esto es, intentamos ahorrar agua litro a litro. Aunque nosotros trabajemos con metros cúbicos, intentamos ahorrar agua litro a litro, tanto nosotros como los usuarios.